¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Satellitec y hoy te voy a enseñar a cómo traer tus LUTs de Premiere Pro y DaVinci Resolve a Final Cut. Así que quédate ahí. Ok mi gente, esto es bien fácil y sencillo. Aquí tenemos en esta pantalla este video que les estoy mostrando aquí. Con este video es que nosotros vamos a proceder y hacer los cambios, ¿verdad? Entonces usted dirá, bueno, ¿cómo yo traigo los LUTs de Premiere Pro y de DaVinci Resolve? ¿Por qué? ¿Qué pasa? La extensión, miren, para que ustedes me entiendan, la extensión es que crea cuando usted crea un LUT o una corrección de color en el Final Cut, se crea con este tipo de extensión que ustedes ven aquí, que dice punto, ¿verdad? Una Effects Preset. De esa manera es que se guardan los LUTs o la corrección de color que usted haga en el Final Cut. Pero sucede lo siguiente, cuando usted trae o crea un LUT de ya sea Premiere Pro o ya sea de DaVinci Resolve, se crean con el nombre de la extensión punto Q. Como lo ven ahí, punto Q. Entonces, ¿qué sucede con eso? Cuando usted lo trae al Final Cut de forma así para usarlo nativamente, no se puede. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Hay dos formas para que usted pueda hacer estos cambios. Entonces, les muestro aquí. Bien. Entonces, la primera forma. Ok, satélite. ¿Cuáles son esas dos formas? Bueno, hay dos formas. Miren, la primera es que podemos usar un adjustment layer. Usted se lo puede poner aquí arriba. Vamos a extenderlo. Vamos a moverlo. Vamos a ponerlo que quede a la par aquí con el video. Entonces, la primera forma es, y yo digo que sería la más recomendable porque así usted no toca directamente lo que son los ajustes de su clip o de su video. Entonces, bien. Venimos aquí. Buscamos aquí abajo, Custom LUT. Vamos a buscar Custom. Mírenlo aquí donde apareció. Entonces, ese Custom LUT lo vamos a arrastrar y lo vamos a entrar en ese adjustment layer y lo vamos a soltar. Una vez nosotros hagamos este paso, ustedes pueden ver aquí que ya está agregado. Aquí ya tenemos el Custom LUT. Entonces, aquí es que viene para que usted pueda importar el LUT que usted trae de DaVinci o trae de Premiere Pro. Les muestro. Ustedes le dan aquí a Show o a Mostrar. Aquí tienen una barra donde dice que dice None, que no tiene. Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Miren, todos estos son los que yo tengo, pero esos son en formato Q, ¿verdad? Yo puedo utilizar uno de estos que tengo aquí para que ustedes tengan una idea. Miren, este queda un poquito medio oscuro, pero eso no es problema porque eso se puede ajustar. Simplemente nada más tiene que venir aquí y vamos un ejemplo en exposición. Vamos a subirlo un poco de manera global y usted después va ajustando el contraste, la iluminación, todo eso. Hasta que un ejemplo usted considere, miren, que se va viendo bien. Pero ese no es el caso. El caso es que yo le voy a mostrar cómo agregar el LUT de manera que usted pueda usar el que estaba usando anteriormente en el Premiere o en DaVinci Resolve. Y vamos a ir al final, abajo, donde diga seleccionar Custom LUT. Le va a dar, aquí le va a aparecer un ejemplo. Miren, aquí solamente tengo estos dos que yo lo había creado en Premiere Pro. Pero también de igual manera no hay que hacer el ejemplo con los dos porque no va a haber ningún conflicto. Si es de DaVinci o si es de Premiere, va a ser el mismo proceso para los dos. Así que miren, como ustedes pueden ver aquí, aquí dice Premium y dicen SDK Premium, ¿verdad? Pero entonces la extensión, miren bien, es Cube. Cuando usted crea un LUT en DaVinci y en Premiere, cuando usted lo exporta para guardarlo, se guarda con la extensión Cube, ¿verdad? Ahí le están viendo. Entonces vamos a seleccionar este. Le vamos a dar a Open. Ok, el Final Cut me está preguntando, Replace o Cancel. Si yo lo quiero reemplazar, le doy a Reemplazar porque ya yo lo tengo en el Final Cut agregado. Ese LUT que traje del Premiere Pro, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar a Reemplazar para que ustedes vean. Le voy a dar a Reemplazar y ahí está el LUT aplicado. Entonces miren la diferencia. Miren la diferencia. Vamos a deshabilitar. El Adjustment Layer. Miren, ahí pasó de no tener nada de corrección de color a, vamos a habilitarlo de nuevo, a tener la corrección de color. Como le dije, eso puede ser relativo. Un ejemplo, a mí me gusta cómo se ve el contraste que hay y todo eso, pero es posible que no le guste a usted. Esto simplemente es para enseñarle a usar los LUTs que usted ha hecho en DaVinci o en Premiere. Si eres nuevo en Final Cut. Ok, seguimos. La segunda forma que tenemos, vamos a borrar el Adjustment Layer y la segunda forma que tenemos no es la más difícil, al contrario, es la más fácil. Pero esa ya va directamente en el video. Vamos a arrastrar el Custom LUT dentro del video. Ok, después que usted lo agrega dentro del video, viene aquí y lo va a encontrar de nuevo. Vamos a hacerlo otra vez para que no se me confundan. Miren, aquí estamos en la pantalla principal, aquí donde están las configuraciones y los ajustes. Entonces lo vamos a arrastrar y miren, de manera automática se agrega. Es el mismo procedimiento. Vamos a buscar el que ya yo había aplicado y creo que es este. Sí, exactamente, es ese. Y lo mismo, vienen aquí, tratan de ajustarlo como ustedes crean, como ustedes crean que se vea mejor para ustedes. Eso siempre va a ser relativo. Lo que me gusta a mí no tiene que gustarle a ustedes. Y así de fácil es traer tus LUTs de otro programa de edición para el Final Cut. Créanme que yo pasé por eso también. Al principio se me hizo difícil crear nuevos LUTs en Final Cut. ¿Por qué? Porque yo vengo de dos programas en el Premiere con un poco más de experiencia que en el DaVinci Resolve. Entonces me cambié a Final Cut. Si tienes alguna pregunta, algo que quieras saber relacionado con esto, déjame saber en la caja de comentarios. Y gracias por estar ahí. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. No olvides de activar la campanita para futuras notificaciones. Y nos vemos en el próximo. Chao.